Maybe it's only a night now You Good días y las fiestas y vos tenés que encontrar una solución para despedir el año y también para tu vieja, dale, que no cocine ni el 24 ni el 31, sello de fútbol te recomienda la mejor opción La Quinta Pata, patas de ternera de cerdo para 15 y hasta 100 personas contacto arroba, perdón, laquintapata arroba gmail.com o si no llamás y consultás, preguntás por Matías 498-54-97 y el pueblo leproso quiere saber, y el señor José Odicio va a contar si, como tiene que hacer Bueno, clarifico un poco esto que hace el AFA y pongo lo que le interesa a la gente, cuáles son los rivales directos, cómo está A ver, dos placas y creo que son bastante claras, si River sale campeón hoy estarían ingresando a la sudamericana, Racing que tiene 32 puntos Independiente que tiene 30, Lanús que tiene 30, Estudiantes que tiene 27 y Newell que tiene 24. Ya está. Ya saqué los equipos que juegan libertadores Perfecto. ¿Cuáles serían los rivales si River sale campeón? Rafaela que está con 22 Tigre, San Lorenzo y Arsenal que están con 20 Arsenal es el próximo rival de Newell o sea que eso es lo que tiene que ver el hincha de Newell si River sale campeón. Sacando 7 puntitos no depende absolutamente de nadie Ah, bueno, no depende de nadie. Para mí con con 4 le alcanzan Sí, sí, pero si sacas 7 no dependes de nadie Pero el rival sería Rafaela, Tigre, San Lorenzo y Arsenal ¿Qué pasa si el campeón no es River? Vamos a suponer que el campeón sea Racing Cuando digo Racing es lo mismo si pusiéramos a Lanús o a Independiente porque las circunstancias son similares Ahí está, mire. Pero pusimos a Racing porque es el que puede hacerle fuerza. Si sale campeón Racing hoy estaría ingresando a la sudamericana Independiente, Lanús Boca agregamos porque Boca en la anterior no estaba porque si sale campeón River va a la Libertadores directo a fase de grupo. En cambio si no sale campeón River, Boca tiene que jugar un partido con Vélez y una cosa media rara ahí y si no jugaría fase preliminar. O sea que a Boca hay que agregarlo en esta tabla. Estudiante es Newell O sea que Newell igual, si River no sale campeón estaría ingresando. Lo que pasa es que se le mete Boca en la conversación y aparece Vélez en la conversación No solamente Rafaela sino que aparece Vélez ¿Por qué? Porque acá hay lo último que aclaro. Si no sale campeón River, Boca y Vélez tienen que jugar un partido de desempate para ver quién va a la Libertadores a fase de grupo Si ese partido lo gana Boca a Newell le vendría bien porque Vélez entraría, no a Newell no le vendría bien porque Vélez entraría a jugar en esta tabla. Si gana Vélez Boca juega fase de primera instancia en la Copa Libertadores y de esa manera Newell no tendría a Vélez como rival. Pero bueno la realidad es que Newell hoy, en este momento a pesar de la derrota está en zona de Copa Sudamericana Si logra o no ese objetivo de ingresar a este torneo internacional ¿Va a evaluar esto la dirigencia por Raji o no? Lo de Raji se evalúa cuando pasen estos tres partidos No depende de esto. No va a ser ahora un partido a partido después de dos triunfos consecutivos esto va a ser. Tres partidos que quedan y ahí de acuerdo al objetivo y lo que analice la dirigencia se verá la continuidad ¿Somos malos con Ferretti? Sí. Los 11 de central para... Me lo anote bien es difícil García en el arco Sí. Salazar o Lazo Sí. Piñero o Berra porque a Berra viaja No, viaja el único... Viaja, lo quieren hacer jugar Acevedo, Elías Gómez, Montoya Maxi González Lazo puede jugar a la mitad de la cancha o Servi Aguirre, Medini y Correa ¿Lo anotó todo, Claudio? Y más o menos el equipo que hice yo Y sí, sí, usted está en el tema Usted está en el tema, ¿quién? ¿Y Becker? No lo puso yo en el equipo porque cuando lo armé no estaba la concentración Si viaja es porque debería estar acá donde dije Lazo, Servi y puedo agregar a Becker Ames, buenas noches Que la pase bien Chau, Claudio Nos vemos Chau, Quique Chau, Odicio Dio todos los concentrados No dio el equipo Dio la mitad de concentrado No, no, yo tengo el equipo acá Ferretti Ferretti es cierto siempre Bueno, Ustari Ustari está bien Ya fue al baño y todo Ustari Ah, Newell se queda Ya volvió No, Newell se queda en Capital Federal Mañana entrena en el predio de Tigre Y después estaba Pobre Ustari Si se quedó Florencio Varela Para salir, es terrible Gracias, Carrington, por vestir Nos encontramos el jueves Chau Gracias, Carrington, por vestir ¡Gracias!